El ejército árabe sirio extendió su despliegue militar a tres nuevos poblados en la carretera internacional entre Alepo y Hasaka, en la región de Al Jazeera, en el nordeste del país. Un general de operaciones del ejército afirmó al corresponsal de Sana que los contingentes del ejército nacional entraron en los silos al-Ali, al sur del municipio de Ras el-Ain. Las tropas, según el general, avanzaron y entraron en los poblados de al-Sus el-Garbí, al-Suefí y al-Najudí en la carretera internacional M4, que comunica las ciudades de Yarablos, Alepo, Hasaka y Kamishli. Los civiles recibieron a los militares con alegría y afirmaron que la tranquilidad ha vuelto a sus localidades con el despliegue del ejército nacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.